Bueno, y nuestra siguiente artista es una jerezana que tiene una voz, tiene una voz única. Ella dio un salto vertiginoso a la fama en 2008, ganando el prestigioso concurso de televisión de Canal Sur, se llama Copla. Desde entonces ha ido creciendo como artista, haciéndose un hueco más que merecido en el panorama musical español. Colabora con diferentes programas de televisión en toda España y ha trabajado junto a artistas de la talla de Falete, Pepe el Marismeño, Chiquetete, David de María. Además, esta noche viene acompañada del también reconocido murciano, productor, pianista, compositor Pedro Contreras. Es para nosotros un orgullo y un placer tener en esta gala benéfica, en favor de la Asociación ELA Región de Murcia, a Laura Gallego. Apoyan el quicio del amá en Sevilla, Miraba encenderse en la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrana, si tú me das candela yo te doy este clave Ven y bebe de mis labios Que yo fuego te daré Paraste el caballo, viniste a mí Y fueron tus ojos dos verdes luceros De mayo y abril Verde, verde es como la albahaca Verde, verde es como la albahaca Verde es como el trigo verde Y al verde, verde limón Ojos verde, verde Con brillo de faca Que están clavaditos en mi corazón Pa' mí ya no hay soles Verde, luceros de luna Y no hay nada más que un oso Que en mi vida soy Verde, verde es como la albahaca Verde, verde es como la albahaca Ojos verde, verde es como la albahaca Vimos desde el cuarto despertar el día Y sonar el alba en la torre De la vela Tú dejaste mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto a menta y canela Y en mi boca un gusto a menta y canela Serrana Y para un vestido yo te quiero regalar Y yo te di esto cumplido Tú no me tienes que dar nada Subiste al caballo Te fuiste de mí Y nunca otra noche Más bella de mayo He vuelto a vivir Verdes como la albahaca Verdes como la albahaca Verdes como la albahaca Verdes, verdes como la alba caer Buenas noches Tenía muchísimas ganas de estar aquí, de que llegara este día Espero que se lo estén ustedes pasando estupendamente Yo quiero darle primero la enhorabuena a toda la organización, a toda la gente que ha conseguido Que esto pueda llevarse a cabo Sobre todo le quiero dar las gracias a Charo también porque ha sido una de las auténticas culpables de que yo esté aquí hoy Quiero también agradecer a este maestro que ha tenido a bien acompañarme de una forma muy humilde Que no le corresponde ser tan humilde porque él es muy grande y yo estoy muy agradecida Así que muchas gracias a todos por poner su granito de arena Espero que disfruten, yo ahora voy a continuar disfrutando de la gala Luego en un ratito nos volveremos a ver Pero antes quiero hacer una reflexión con todos ustedes Creo que es el momento y creo que nos viene bien a todos Decirnos mucho que nos queremos Porque es verdad que a la gente que tenemos cerquita a veces se nos olvida Decirle lo mucho que las queremos Y en un día tan especial como el de hoy Pues yo creo que más que nunca hay que disfrutar de la gente que tenemos al lado De la gente que nos acompaña día a día Y también tenemos que valorarlo porque no sabemos nunca hasta cuándo Entonces mi recomendación y la reflexión que quiero que hagamos entre todos Es que nos queramos mucho, mucho, mucho Porque el amor lo cura todo y lo puede todo Tenemos la mala costumbre de querer a media De no expresar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos Hoy tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Solo entonces te das cuenta De cuántas cosas hay que sobran Y hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Y hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y a golpe de salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de poner excusas Para no desnudar el alma y no asumir la culpa Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta Y solo entonces te das cuenta De cuántas cosas hay que sobran Y es que hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Y hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y a golpe de salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Y es que hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Y hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y a golpe de salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Y hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Disfrutando con más artistas Antes llenaba este escenario de alegría De una voz absolutamente brillante Ella es jerezana Esta noche viene acompañada al piano del murciano Pedro Contreras Y por si no lo sabían Laura Gallego ya tiene tres discos en el mercado Y actualmente se encuentra estrenando su último trabajo Acoplados Tenemos el placer y el lujazo en este Teatro Villa de Molina De contar con la fantástica voz de Laura Gallego Aplausos Desde que estuve niña en La Habana Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto cariño ante mi ventana Tacita lejana Que aquella mañana pude contemplar Con las alas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra la roca De aquel paseo Que al bambuleo de aquella foca Allí lejana Allí lejana Allí lejana Allí le llaman en Alecón Había ocho Había ochenta y caballos Que al bambuleo de aquello Era por mayo Era por mayo Rondaban por la Alameda Por puerta tierra Por puerta tierra Y me traían Ay tierra mía Y desde mi calia El mismo sol Un sol de chirigota Dulzor de guayaba Guantana muy ronda Que lo canta Yo un coro en la plaza Tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a esta tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana De La Habana colonial Tocadil, la catedral La viña y el ventiero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera repito La Habana es que hay con más negrito Que hay en La Habana con más salero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera repito La Habana es que hay con más negrito Que hay en La Habana con más salero Que hay en La Habana con más salero Que hay en La Habana con más salero y voy a intentar darles lo mejor de mí en un trocito muy pequeño de tiempo muchas gracias a todos una vez más por compartir con nosotros una noche tan especial y tan bonita y le tienen ustedes que dar play si no esto no anda de mis secretos deseos de mi manera de ser de mis ansias y mis sueños que sabe nadie que sabe nadie de mi verdadera vida de mi forma de pensar de mi llanto y de mi risa eso no lo sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos de eso que sabe que sabe nadie que sabe nadie si ni yo misma muchas veces lo que quiero que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero lo que quiero lo que quiero o no me gusta o no me gusta que no te quiero o no me gusta lo que quiero o no me gusta y mi hija Mi amante y amigo Tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, yo sé que vas a sufrir Y mi amante y amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bella, tan distinta, tan hermosa Sé que vas a sufrir, yo sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuento mi pasado Mi amante y amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante y amigo Ay, mi hambre, mi alejín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Perdóname, perdóname Perdóname, mi loco amor Mi amante y amigo Mi amante y amigo Pedro Contrera De verdad es para mí un auténtico privilegio Que tus manos me acompañen Es que vengo hoy entre algodones Estoy muy agradecida con todos Porque de verdad que no hubiera No creo que hubiera elegido un pianista mejor nunca Y estoy felicísima también por esa parte Entonces, bueno, ya se me han quitado los nervios Ahora puedo cantar, ¿no? Vaya que me tengo que ir Pues es que ahora resulta que He dicho, ahora vamos a hacer un concierto Y ha dicho Que no, que viene más gente Entonces Como yo tengo la cara tan dura Y ya que están ustedes esperando tanto rato Una más por lo menos me permitiría, en verdad Muchas gracias a toda la gente del teatro A todos los técnicos Y a todos los que han hecho Posible que esto esté saliendo tan bonito Y sobre todo le quiero agradecer A todos los compañeros Que han tenido también la amabilidad De estar aquí esta noche Poniendo su granito de arena Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Ay, sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó Se nos quedó en las manos Ay, ay Un buen día Ay, se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta y tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Es que jamás duró una flor No En dos primaveras Me alimenté Y me alimenté De ti Por mucho tiempo Y nos enamoramos Y nos enamoramos Vivo Como fiel Jamás pensamos Nunca en el invierno Pero es que el invierno Llega aunque Aunque tú no lo quieras Y una mañana gris Y una mañana gris Y un abrazo Y un abrazo Sentimos un cruío Frío y seco Cerramos nuestro sol Y pensamos Si nos rompía Arme tanto Y tanto sal ¡Gracias!